La Secretaría de Emergencia Nacional envió este martes a los departamentos de Alto Paraguay y Presidente Ayes 1.260 kits de alimentos. La entrega forma parte de la asistencia alimentaria del Plan de Respuesta y Rehabilitación Sequía 2009, informó el ente en un comunicado. Los pobladores de diferentes barrios de la ciudad de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, serán beneficiados con 700 kits de víveres. En el marco del Convenio de Cooperación para la Asistencia a Comunidades Indígenas, fueron destinados 560 kits de víveres para las parcialidades de Rosarino, Cerriteño, Aldea 1 y 2, Naranjaitú, Santa Lucía, Mingacue y Grupo San José, todos del Distrito de Cerrito. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ABC TV.